En el primer evento de prueba para los Juegos Olímpicos de 2016 participan 320 regatistas de 34 países en la bahía de Guanabara. Se ponen a prueba 5 trayectos de competencia en 10 modalidades deportivas. Los concursantes no parecían muy preocupados por la contaminación del agua. Se probaron los niveles bacterianos y virales. De acuerdo con los análisis, no hay riesgo de contraer enfermedades. El paisaje es de postal, aunque también se caracteriza por su suciedad. En las playas de la bahía, la basura demuestra que todavía hay mucho trabajo para hacer hasta el inicio de los Juegos el 5 de agosto de 2016. La organización se comprometió formalmente a tratar el 80% de los desagües cloacales que iban a la bahía. Este compromiso se hizo en 2009, cuando era tratado el 12% y hoy en 2014 el 49,5% de la contaminación es tratada. Para asegurar que el canal central de la bahía de Guanabara, donde se celebra el evento, esté libre de obstáculos flotando. El gobierno de Río contrató 25 embarcaciones privadas que se encargan de recoger la basura durante las pruebas.